Y sigue, y sigue con Bruno Valente y su tribaleño compás Ella es ella, es ella que yo soñé Ella es ella, es ella que siempre me Ella es ella, es ella, me enamoré Ella es ella, es ella porque se fue Cómo dejar de amarte mi vida, cómo Si en cada pensamiento apareces tú, mi amor Cómo dejar de amarte ahora, cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera verte una vez más Cómo dejar de amarte mi vida, cómo Siempre estás en mi mente, mi corazón, mi amor Cómo olvidar si fuiste mía Siempre en mis brazos te dormías Si vieras cuánto duele amarte así Cómo dejar de amarte mi vida, cómo Si en cada pensamiento apareces tú, mi amor Cómo dejar de amarte ahora, cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera verte una vez más Ella es ella, es ella, es ella, es ella, es ella, que yo soñé Ella es ella, es ella, es ella, que siempre a ver Ella es ella, es ella, me enamoré Ella es ella, es ella, porque se fue Cómo dejar de amarte mi vida, cómo Si aún por ti me suspira mi corazón, mi amor Cómo dejar de amarte ahora, si mi alma sin cesarte añora Si vieras cuánto duele amarte así Cómo dejar de amarte mi vida, cómo Si en cada pensamiento apareces tú, mi amor Cómo dejar de amarte mi vida, cómo dejar de amarte ahora Cómo si estás en cada cosa, cómo quisiera verte una vez más Si tú me encuentras, vení dame un beso Y si yo te encuentro, yo te doy el resto Si tú me encuentras, vení dame un beso Y si yo te encuentro, yo te doy el resto Yeah